La Municipalidad de Santa Catarina Pinula considera demandar a la propietaria del terreno que ocasionó una luz en el kilómetro 10.5 de ruta El Salvador el pasado jueves. Luego de una inspección que realizó el Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, este responsabilizó a la dueña de la propiedad y a la comuna de ese municipio. Esta última además podría multar a la dueña del inmueble con 500.000 quechales debido a que no contaba con la licencia ni respetó los límites de construcción. Covial trabajó en la habilitación de dos carriles temporales para alivianar la problemática mientras concluyen las tareas de remoción de escombros.